Hola muchachos, llegamos a Barcelona, nuestro primer y último día, vamos a estar aquí, una visita de relámpago, esto se llama Barcelona en 60 segundos, acompáñenlos, no se vayan, llévatelo. Esta es la Rambla. Aquí el fútbol es una fiebre general. En Barcelona tienen helado de Red Bull. Esto es Plaza Cataluña. Y este es el Museo Nacional de Arte de Cataluña.